Hemos visto mucha actividad hoy en lo que es el mercado zonal Belén y esto es porque se han puesto en marcha lo que es el plan que se conoce como seguridad en los mercados. En Tegucía Alpa se le ha denominado plan de seguridad del mercado zonal Belén, donde el propio secretario de seguridad hizo una inspección y explicó también de qué trataba lo que es esta operación. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la campaña Mercado Seguro en 95 mercados a nivel nacional. Hoy estamos en el mercado zonal Belén con 200 funcionarios policiales los cuales a partir de la fecha se estarán presentes en el mercado y en sus alrededores para brindar seguridad y tranquilidad a los vendedores y a las personas que nos visitan para que puedan realizar de manera tranquila y segura todas sus compras. La Policía Nacional es una institución del pueblo y para el pueblo y por eso estamos aquí cerca de la mano de nuestro pueblo y de la sociedad hondureña. ¿Y tenga confianza la población en la policía? Claro, yo dije al inicio desde el año pasado, más que palabras, miren nuestras actuaciones y creo que nuestras actuaciones respaldan que vamos a ir ganando poco a poco la credibilidad del pueblo hondureño. Bueno, aquí está toda la dirección de la Policía Nacional con sus direcciones especializadas, hablamos de fuerzas especiales, hablamos de Dipanco que hace un trabajo muy silencioso en la prevención y disuasión y control del crimen de la extorsión y crímenes con exos, igualmente la dirección de vialidad de transporte que es muy importante que está aquí y obviamente la que lleva la batuta a la Policía Preventiva. Bueno, esto se está haciendo a nivel nacional sobre este mercado departamental. Hoy es el lanzamiento y estamos hablando de 95 mercados a nivel nacional. En los próximos días también lanzaremos las operaciones de Navidad Segura a lo largo y ancho de los 298 municipios del país. Estuvimos toda la semana en el Valle de Sula, recorrimos los diferentes municipios, especialmente el Progreso, estuvimos por Quimistán, en Omoa, Puerto Cortés, en Choloma, obviamente en San Pedro Sula. Primero para sumarnos a todos los esfuerzos de rescate y evacuación que se estaban haciendo, dando un mensaje de solidaridad a nuestros compatriotas, dando un espaldarazo a nuestros funcionarios policiales que siempre dan la mía extra y obviamente entregando toda la ayuda y cooperación que el gobierno está dando a través de COPECO, en el marco de CINAGER, también CEDESOL, Desarrollo Social, el FIS y toda la institución general del Estado hondureño articulado para el beneficio de la población. Nos venimos ayer y hoy pues tempranito estábamos aquí y vamos a seguir. Mañana nos toca brindar seguridad a dos marchas. Hoy vamos a ir con el BOC a marchar con ellos, a brindarles toda la seguridad que cada hondureño y hondureña necesita en este país. Ahora vienen otras actividades generales en las cuales usted tiene que estar presente o toda la Policía Nacional en los últimos días. Sí, la verdad que el trabajo policial no termina, el trabajo policial es permanente, los funcionarios policiales estamos en vestidos de autoridad 24 horas al día, 7 días a la semana para desarrollar y desempeñar cualquier función, ya sea particular o ya sea específica o general. En ese sentido pues para nosotros ahorita estamos haciendo esta campaña, ya nos estamos preparando, ya tenemos toda la planificación para las festividades de diciembre, después viene el aniversario de la Policía Nacional en febrero, en enero, en febrero nos empezamos a preparar para Semana Santa y todas las actividades que se desarrollan a lo largo y ancho del país durante todo el año. Nosotros somos una policía comunitaria per se, o sea, no se concibe en el mundo una policía alejada de su pueblo, no se consigue en el mundo una policía alejada de su comunidad. Por eso es muy fácil que nuestros funcionarios policiales fortalezcan ese binomio, binomio policía-comunidad, policía-sociedad y lo hacemos a nivel nacional. En cada comunidad hay tres líderes, el médico, el profesor y el policía y ahí estamos siempre nosotros. Con la cámara y edición de Javier López les informó Jorge Cuán. Gracias. 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 Gracias.